Música o que é? o que é para o bar mother? ugh Estados Unidos운en a Cruz nunca então olha i vai cima uma proite Venga su boca arriba. Venga joven, sube. Venga joven, sube. Usted sabe que después a las 7 de la noche no pasa nada. Usted lo sabe bien. Y lo hace. Ahí está un joven que está en una escalera subido. Se va con nosotros también. Cayó el quinto. ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde te vas? No, no, no. Hay camión, hay camión, hay camión. Vamos a ver. Ahí está, ay santo dios. Ay, perdón. Estamos ahí haciendo las reparaciones. Ustedes saben que en el norte se prohíbe eso. Por lo tanto, la operación de la fría eléctrica. ... 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